Yo quisiera salvar este amor de esta distancia Camino fatal que no te piden a los dos Y embriagarte con todita la francia que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor de esta distancia Camino fatal que no te piden a los dos Y embriagarte con todita la francia que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que también sola me vinieras a dañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que también sola me vinieras a dañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor ¡Sigue la onda señores, señores! Buena Yose Para Yose con mucho cariño La gente de los malvados Salvemos nuestra Segundo y sus dos amores Segundo y sus dos amores Con mucho cariño La gente de los malvados Buena Fior Yo quisiera salvar este amor de esta distancia Camino fatal que no te piden a los dos Y embriagarte con todita la francia que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que también sola me vinieras a dañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que también sola me vinieras a dañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que también sola me vinieras a dañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que también sola me vinieras a dañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor Para poderte retener hasta el fin El que diga que no ya sabe a dónde se va a ir Somos campeones o no Para Katy Rosa, la chica blanquiazul O y ahora Y ahora El dolor Se la robó Y se marchó De la noche a la mañana Ay que dolor No es saber que está lejos Mientras yo Yo la sigo esperando Y que pasó El dolor El dolor El dolor Se la robó Y se marchó De la noche a la mañana Así Que hago Que hago, que hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Que hago, que hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor El dolor Me dejó Y la gente de León Salima La gente de Los Malbados Se dan las manos arriba Las manos arriba La gente de Los Malbados Y se Y la gente de Los Malbados Y la gente sigue Sigue Canto Bienvenido muchachos Díganos Díganos En la voz de El gran José Ló Juan José Ló Con su nombre Con su nombre Música Música El dolor El saber que está lejos Música Música Yo la sigo esperando Y que pasó El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana Música Música Yo la sigo esperando Y que pasó El otro se la robó Y se marchó De la noche a la mañana Música 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 Que hago, que hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Son veces que me dejó Que hago, que hago yo Solo sé que me dejó Si con otro se marchó Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Música Solo sé que me dejó Música 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 Que hago, que hago, que hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por dinero, por amor Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Que hago, que hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Música Música Una más, una más Señores, señores Sigue Música 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 Bienvenido muchachos Bienvenido Música Música Ya viene, ya viene ya Música 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 Bueno, Chato Tucto Y sus tres grandes amores Música 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 Y ahora Y ahora Si Música 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 Por sabor, señores y señores Sigue el sabor Sigue la alegría Sigue los éxitos Aquí Música Un, a Un, a Música Borracho, me ha soñado mi vida Por un amor que me ha traicionado Borracho, me ha soñado mi vida Por un amor que me ha traicionado Paso la vida del muchacho Desancionado Se va tomando de bar en bar Que triste es mi vida Que triste es mi destino Se va tomando hasta acabar mi vida Música Borracho, me ha soñado mi vida Por un amor que me ha traicionado Borracho, me ha soñado mi vida Por un amor que me ha traicionado Por un amor que me ha traicionado Se va tomando de bar en bar Que triste es mi vida Que triste es mi destino Se va tomando hasta acabar mi vida Se va tomando hasta acabar mi vida Música Se va tomando hasta acabar mi vida Se va tomando hasta acabar mi vida Música Música Estoy esperando Música 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 Música